¡Suscríbete al canal! Donde teniéramos que mañana lo diré, sí, sí, sí Vale, habíamos invadido, entrado en la cosa, en el sitio donde tiran los misiles Habíamos parado ya los misiles, creo, ya teníamos que hacer la autodestrucción ¡Aquí está! ¡Ese es el dispositivo de la destrucción! A ver, a ver, esto lo pongo así ¿Qué? ¿Aquí ponen el tiempo? No vamos a luchar, pero yo le pongo 20 No, vamos, un par de comodos 10 minutos Venga Con un par de minutos, con un par de minutos Con un par de comodos A ver, a ver, esto lo pongo así ¡Listo! ¡Listo! ¡Sí, sí, sí! ¡Curre, corre, corre! ¡Ya está! ¡Afuera todo el mundo! ¡Venga! ¡Pero ya, eh! ¡Cagando leche! ¡Venga! ¡Hala! Lo siento chicos, pero vais a morir entre terribles sufrimientos ¡Vale, venga! ¡Cuidad por vuestralidad! ¡Vale! ¡Ahora sí que ya! Nos vemos directamente, creo que con el equipo de squad Al pasar esto Así que... Yo aprovecho los... ¡Ay no! ¡Sí! ¡Uy! ¡Ya está de la manera real! ¡Hay! ¡Que! ¡Va a tirar! ¡Los! ¡Físiles! ¡No! ¡Porque siempre hay flipollas! Que tienen que tocar los pulmones A ver ¡No saldréis con la vuestra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Qué bonito! ¡Uh! ¡Corre! ¡Qué ha sido eso! ¡Se ha movido el suelo! ¡Pues! ¿Qué teniais? ¡Eh! 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 ¡Corre! ¡Venga! ¡Chicos! ¡Corre como nenas! ¡Ale! 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 ¡Tanta gente no había! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Habllo! ¡Aquí! ¡Noooo! Bueno, apara que no se den maje de terror. Cada vez cuando dan la vuelta y se auto destruyen. ¡Noooo! ¡No! ¡No! ¡No puedo cometer! ¡Escapé escondida! ¡Mierda! Edea jamás no lo problemaría. Y ya se sabe lo que nos espera que nos despierta en su vida. ¿Soldados? ¿Está listo el equipo? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Al ataque! ¡Mierda! ¡Mierda! No me acordaba de esto. La bolsa buscando lejimas. Pero vamos. Aquí hay. Me parece que no sé. Pero le estoy ya. Y ya está, no lo puedo probar. ¿Todo lo puedo y Siempre lo que nos da. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Pero voy a ver el E.G.R. más fuerte de batalla! ¡Oh, mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es que para...? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es una伺ijada! Es un procurador proctoro ajudo... ¡Ya mismo! ¡Youterá! ¡USEUsc's joe! ¡Eeeeh! ¡Cur inspire! voy a dar pincel vale acaban de hacer un un ignore modo a selfie y a kirsti vamos un motel esto es un motel y 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